La Constitución Política de Bolivia reconoce los derechos de la Madre Tierra. El presidente de Estado Evo Morales en variadas oportunidades, en foros internacionales, ha hablado y ha reflexionado respecto a la importancia de cuidar la Madre Tierra. Nosotros tenemos una ley general de la Madre Tierra y hay artículos que se deben cumplir. Y sobre todo, hay una iniciativa ciudadana para hacer cumplir el artículo 10 de esta ley. Estamos con Luis Laura, quien es miembro de los Mensajeros de la Madre Tierra, que nos va a hablar respecto a esta iniciativa muy interesante. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la cobertura. Bueno, pues estamos acá presentes para invitar a la población en general para que pueda participar del primer taller de socialización. Ya han pasado ocho años de que se crea la Defensoría de la Madre Tierra en Bolivia, de acuerdo a la ley 071 en su artículo 10. Por tal motivo, pues no pudimos seguir esperando estas ansias de que pueda existir un Defensoría de la Madre Tierra en Bolivia, y no solo uno en toda Bolivia, sino uno por departamento, que pueda contar con el apoyo de ocho personas que le ayuden a cumplir los derechos de la Madre Tierra y que estos sean garantizados. Hablemos acerca de la importancia de contar con Defensores de la Madre Tierra en los nueve departamentos del país. Bueno, actualmente es necesario que pueda haber alguien que pueda representar a la Madre Tierra considerando que él es el único sujeto activo y legalmente establecido para poder accionar de manera administrativa y jurisdiccional en defensa de los derechos de la Madre Tierra y para pedir la garantía de los mismos. Entonces, esto no es que se está implementando en esta ley, o bueno, en realidad con esta ley queremos que se empiece a implementar, porque ya ha sido aprobado en el artículo 39, parágrafo 1, numeral 3, de la ley 300, ley marco de la Madre Tierra. Entonces, lo que ahorita sentimos es que Bolivia está empezando a firmar muchos contratos, con empresas, sean nacionales, cooperativas, transnacionales, que van a empezar a explotar los recursos naturales mal llamados, porque en realidad, por un lado, es como que existe esta bipolaridad en el Estado, por un lado son recursos naturales, que es la misma Madre Tierra, y porque su ley dice que nosotros somos parte de la Madre Tierra. Entonces, no quisiéramos que nos pase lo que ha pasado en Ecuador, que en Ecuador, con una lucha muy grande de las comunidades indígenas, lograron... ¿En el caso de Chevron? Ajá, lograron sacar a Chevron de la Amazonía. Entonces, en ese momento, ¿la empresa qué hizo? Hizo una demanda al Estado. A nivel estatal, el Estado ganó, pero cuando fueron a instancias internacionales, como no habían previsto ciertos artículos en defensa de la naturaleza, y antes de que entre Chevron al área no habían hecho una auditoría, ellos no tuvieron la forma de comprobar de que ellos habían hecho esos daños ambientales. Y Ecuador ahora le debe un montón de dinero a Chevron. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ahorita más que todo es resguardar al Estado plurinacional de Bolivia de todas estas cosas que puedan ir pasando. Por ejemplo, recientemente se vio que una empresa en Bolivia hubo derrames de recursos fósiles en ríos cercas de la comunidad. Entonces, ahorita no hay un defensor de la Madre Tierra en ese departamento que diga, a ver, un ratito, ¿dónde está su contrato? Y incluso antes de firmar el contrato, tendría que estar esta persona para poder resguardar. Y el momento en que entre una empresa a hacer una actividad de explotación a nuestra madre, se le entregue con toda una auditoría, o sea, realizando toda la inspección previa, porque hay en el artículo 11, numeral 5 de la ley 300, de la misma ley Marco, señala que toda persona natural o jurídica que realice una afectación a la Madre Tierra tiene que pagar, o sea, tiene que pagar por lo que hace. O sea, por ejemplo... Pero en este momento no existe una autoridad que haga cumplir esto. Exacto. O sea, existe. Teóricamente, en la ley 071 y la ley 300 existe. Es el defensor de la Madre Tierra. Pero físicamente no está la defensoría. Por eso nosotros, con mucho amor, hemos hecho esta iniciativa legislativa ciudadana para presentarla a la Asamblea Legislativa y que la puedan considerar. Ahora es importante porque ustedes, al estar presentando una iniciativa ciudadana que está contemplada en la Constitución Política del Estado como una manera justamente de proponer leyes, es decir, cualquier ciudadano está habilitado a presentarlas, ustedes están haciendo una serie de talleres para recabar justamente y que haya retroalimentación con la población. Exacto. Eso es lo más importante. Los hermanos y hermanas de Bolivia. Porque esto es simplemente una iniciativa que ha nacido por amor, como le digo, de la desesperación, por así se podría decir, de todo lo que está pasando actualmente en Bolivia. Pero el papel más importante es de todos los hermanos porque juntos vamos a empezar a tejer esta defensoría de la Madre Tierra uniendo los sueños de todos, ¿no? Es decir, mucha gente dice, está desmotivada, es como que hubiese perdido la fe por toda la coyuntura actual. Y el contexto por el cual está atravesando Bolivia. Entonces dice, ay no, eso va a ser otro defensor del pueblo. O ay no, eso va a ser un cargo a dedo. Están perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces nosotros estamos convocando a la ciudadanía porque... y otro temor que también sentimos es, esto seguro es de algún partido político. No, hermanos, no es de ningún partido político. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político. Simplemente queremos tejer juntos, ¿no? Una defensoría de la Madre Tierra que realmente sea del pueblo y que realmente defienda los derechos de la Madre Tierra. Luis, hagamos la invitación a los talleres para que la gente pueda enterarse de repente páginas en el Facebook donde la gente pueda empezar a contactarse con ustedes, ser parte de estos talleres. Bueno, la invitación está en la página de Facebook en Mensajeros de la Madre Tierra. Pueden ingresar y el evento se va a realizar. El primer taller de socialización se va a realizar en el Magic que queda en la Pedro Salazar y Presbítero Medina, en plena esquina. Es un café cultural. Ahí se va a realizar. Lo bueno es que tenemos la veedores internacionales. Van a estar una experta del programa de armonía con la naturaleza de las Naciones Unidas. También está Jen y la Casa Latina, ¿no? Que son asentamientos sustentables. Y Jen es la Global Eco Village Network, ¿no? Son todas las ecovillas que también están apoyando de manera como veedores internacionales de qué es lo que está pasando en Bolivia. ¿Cuándo va a ser este primer taller? El primer taller va a ser este sábado a las 8 de la mañana. O sea, pasado mañana. Sí. Pasado mañana. Pasado mañana. Es como un regalo que le estamos, más que todo, rememorando los ocho años de la promulgación de los derechos de la Madre Tierra. Pedimos de manera pública y pues esperamos que toquemos sus corazones, tanto al presidente como a la Asamblea Legislativa, que puedan apoyarnos porque esto es algo de nosotros, no es algo partidario, es algo de la Madre Tierra que inmiscuye a todos. Luis, nuevamente entonces la invitación para que el sábado todas las personas que en realidad no deberían ser los amantes de la Madre Tierra porque todos somos sus hijos, ¿no? Cierto. Entonces, todos a los que nos interese participar de estos talleres importantes para retroalimentarnos y concientizarnos respecto a los derechos de la Madre Tierra puedan participar. Nuevamente la invitación, por favor. Exacto. Invitamos a todos los hermanos y hermanas que quieran participar en la elaboración, en seguir recopilando el proyecto de ley de la Defensoría de la Madre Tierra para Bolivia. Pues todos quedan cordialmente invitados. Vengan muchos. Y si tienen miedo, por ejemplo, decir, yo voy a aportar en el artículo 1, en el objeto, y dicen, pero ¿quién se va a quedar con los derechos? No, no hay derechos. O sea, esto es como que, claro, la persona que quiera se le va a poner su nombre, ¿no? Se agradece al señor Marcelo Pinto por su gran apoyo en el artículo tantos. Claro, el momento de la recopilación, por eso es muy importante, este 22 va a ser el primer taller, se va a dar un plazo a los participantes para que ellos puedan, con más calma, porque es no más larguita la ley, la iniciativa. Ese día vamos a explicar de manera general y vamos a tratar de trabajar juntos algunos artículos, pero lo que se espera es que cada participante pueda dar sus aportes, ¿no? Es decir, considero que se podría aumentar esto, podríamos arreglar esto, para mandar una segunda edición a la Asamblea Legislativa. Muy bien. Entonces, en la Pedro Salazar y Presbítero Medina, Café Magic, este sábado 22, pasado mañana, a partir de las 8 de la mañana. Luis, muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Estuvo junto a nosotros Luis y Laura, miembro de los Mensajeros de la Madre Tierra, hablando acerca de esta iniciativa, este proyecto de ley que se pretende presentar ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para la Defensoría de la Madre Tierra. Sin duda alguna, muy importante y más aún en esta época en el mundo en el que vivimos las consecuencias del cambio climático.